Yo sé que hay gente que... Míralo, aquí está. ¡Ah! ¡No! 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 Paseante hundido, tío, pejerré. ¡No! ¡No, tío! Me partió, hermano. Sí. Sí, señores. Aquí lo tiene pegado. No, no. Vamos. Puede ser una baila, ¿eh? Puede ser una baila tranquilamente. Sí, sí, sí. Señores, aquí al amanecer. Eso es, eso es. ¡Venga, pequeño Padawan! Mira que se ríe el cabrón. ¡Oh! Eso... Tiene pinta de baila guapa, ¿eh? La está viendo. ¿La está viendo? ¿Eh? La baila juntando ahí. Sí, sí. Deja, deja, deja que ya venga. No te pongas en plan bruto porque... ¿Qué bajos le tiene? Ah, 50. ¿Y el trenzado? No. Qué bueno, tío. Felicidades. Envidia con... Dios, un callarro, ¿eh? Es un callarro, jodido. ¡Hostias! Sigue, sigue, sigue. Sigue. ¡Fuuu! Pedazo baila, hermano. Pedazo baila. Es baila, cabrón. Mira que baila. Mira que baila, hermano. Miren esta baila, hermano. Qué guapo, tío. Dios. ¿Tiene más paseantes ahí? ¿De qué tiene? Dios, señores. Una baila de dos kilos seguro, seguro. Qué guapo, tío. ¡Joder! ¡Joder! Pues están ahí, te digo. Estaban atacando. No sabía si era ataque con otro. ¡Joder! Cógela por la boca. Guaidota, ¿eh? ¡La hostia! ¡Felicidades, tío! Guapa, ¿eh? ¡Joder! Que si está guapa. ¿No me sueltes eso? Claro, pero quiero la baja. Ah, vale. Sí, lo vas a la baja, volvés a colocarlo en la tierra. No sé, no sé. Te pregunto. La iba a la baja para volvés a colocarla en la arena. Semejante bicudoncio. ¡Joder! ¡Mira! Tres kilos y largo. Sí, 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 sí. Joder. Es una lata de monster. ¿Te dio guerra? ¿Sí? ¡Joder! ¡Oh! Las croquetas. ¡Joder! ¿Cómo está el patio hoy, eh? ¿Cómo está el patio hoy, señores? Eso tiene pinta. ¿Lubina? Yo soy Vicúa. Vicúa, ¿qué eres tú? Está dando cabezazo. Te está dando guerra, tío. Saca hilo. Saca, 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 saca. Cócalo. Cócalo. Joder, macho. Envidia coñina que obtengo. Me cago en la vigen. ¿Eh? Ahora, 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 ahora. No te preocupes. Estaba poniendo la caña a tope, ¿eh? A tope. Al revés. Vamos. La Silverado. Ah, partió. ¿Partió? No. ¿Se soltó? No. Se soltó. ¿Cree que es lo mismo? Vicúa, ¿cree? La carrera y la pasión que estoy igual. Joder. ¿Cómo está el patio, colega? Míralo. Así me lo creo, hermano. Así me lo creo. Así me lo creo, tío. Después dice que no tengo envidia. Esto es envidia sana, pero envidia sana, tío. Dios. Joder, qué pasada, tío. ¿Qué? Baila. Cuidado, José. Uh, uh, no, no, no. Más cabezón. Más cabezón. Joder, vaya a amanecer aquí en la playa, tío. No, eso... Eso puede ser baila, ¿eh? Eso puede ser baila. Y ten paciencia, porque si son ellas, van a ponerse la de A de Ola. A no ser que llegas a pegar un pez de rey como un día de fiesta. Me gusta, ¿y tú? Sí, sí, pero... No se va a dejar atrás. Mira, mira, mira. Yo, ahí la veo. Uh, 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 pedazo de gallarro. Una baila, tío, enorme. Una baila enorme. ¡Guau! Pedazo baila. A ver... No, no, baila, baila, baila. ¡Ah, sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Felicidades! ¡Guau! ¡Bailita! ¿Eso es una bailita? ¿Eso es una bailona, joder? ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Señores, miren. ¡Qué pedazo de baila! ¡La madre que lo parió! No, no, déjala en el suelo. Mejor quítale la... Si ya tienes 5 kilos, que se sienta ahí, que no te quemes. Eso es. Chayu, ya, ya, ya. ¿No tienes otro paseante de esto o qué? O sea, el disco. ¿Eh? Tío, los colores naturales no traje ni uno. Chayu, 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 chayu. A ver. ¡Ay! No, voy a usar uno. ¿Pero peros? No me traje los grandes, tío. Me tiene... El tema me tiene amargado. ¡Uh! ¡Qué bonita! ¡La balda! Mira a ver, peros. Aquí tienes. No, yo debería de tener un peros grande, pero no está aquí. ¿Qué están los peros? ¿Los de 17? A ver, déjame este y este de... No, este es el pequeño. Más grande que esto no tiene. Bueno, déjame este y yo después te lo doy. ¡Joder! ¡Venga, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Picada! ¿Con qué está? ¿Con qué está? Lo estuve pensando antes. Ponerle el vinilo blanco, el de... ¿Tú tienes cuerpos de los blancos pequeños? Déjame uno. Míralo. Aquí está. Sí. Sí, señor. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! Ya, ya. Yo veo que está ahí, pero... Que quieras... Que quieras salir otra historia. ¿Sabes? ¡Yo! ¡Vaya cabezazo que me está dando, hermano! ¡Uh! Venga, 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 porfa. Que es el único pescado que me falta. Con la ola, con la ola. Pero ayúdame a cogerla, cabrón. Con la ola y no me ayuda. Mira eso. Eso es un callarro. Claro, ya hay que caer con la ola. Ahí está. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! La urla, el último pescado. ¡Ay! 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 ¡Que te clavan la potera! ¡Que te clavan! ¡Tira para arriba! ¡Camina para arriba! ¡Que te vas a clavar la potera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero cómo te la saco! ¡Agarra para acá! ¡Déjate el pescado quieto! A ver si lo puedo agarrar. Y no se la quiten. Está súper... El EFI. El EFI. No, aquí vamos a tener que cortar, ¿eh? Sí, como que... Vale, que tú tienes tijeras. Sí. ¡Ah, ah, 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 ah! ¿No está bien? ¿No está bien? ¡Sí! ¡Ah, ah, ah! El único pescado que me faltaba en el canal. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Tara, receta, ta, 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 ta! Tomás, José, es riqui riqui. ¿Eh? Miren esto, señores. ¿Y con qué pasé antes? Con el pole. No, con el EFI. Ah. ¿Con el pole? ¿Eh? ¿Con el pole? No. El pole es el otro. Este es el EFI, coño, el de... Ah, vale. Sí, 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 sí. ¡Oh, señores! ¡Qué jodida baila! A ver si alguien me puede sacar una foto. ¡Qué baila, señores! ¡Qué baila! Señores. ¡Señores! Me pongo hasta nervioso, me pongo. Por fin. Miren qué baila, señores. ¿Cuánto me dirá esto? Extiéndeme ahí el metrillo, porfa. Yo cojo de aquí. ¡Ah! ¡Tengo que no los guapas, carajo! ¡Fua! ¿Cómo puedes destacar en los bailos de aquí? ¡55 centímetros, señores! Si lo colocas bien, es muy lindo. A ver. ¡Preciosa! ¡Eso no da la talla! ¡Eso no da la talla, dice! ¡Preciosa! A ver. A 55. 55. Están todos más o menos en la misma parte. Hombre. Tengo que deciros, señores. ¿Qué es más grande? Aquí... La tengo más grande que ustedes, ¿eh? La tengo más grande. Y el Caimara que es. ¡Qué bueno, tío! Mira, está pegado otra vez. mira este hombre pegado otra vez señores ya sabes lo que te voy a decir si ella paga ya paga 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 a lanzar hostia no no puedo pararla esto es muy gordo esto es muy gordo esto es muy gordo señores los que cabezazos tíos yo esto te coge con el freno más duro de los de lo normal 2 alex trabaja si ya ya claro claro yo ya te la estoy sacando desde que está ahí nada nada déjala voy a intentar traerla no ahora mismo la tengo aquí en la orilla en la misma orilla pero es que claro estoy con la de roxa un pedazo baila hermano los señores los señores miren esto gastón mira lo que es una baila gastón gastón mira lo que es una baila gastón mira la baila canarias señores mensajito en uno de los vídeos gastón díganle que venga a ver esto miren 1 2 3 palmos de manos joder qué buena lucha me dio tío 3 palmas tiene sitio joder qué pasada qué pasada señores bueno señores aquí está la gente sacándonos fotos aquí porque estamos las dunas más palomas gastón mira lo que es una baila gastón mira lo que es una baila canarias gasto gasto esto es una baila esto sí es una baila a que se me ha de risa cuánto medía la baila tuya la grande tiene que medir más que da porque aquella medida puede ser no puede ser porque ésta mide 55 eso tiene que medir mucho más esa la grande tuya no se está la última que saqué más casi 60 y está en 58 50 esto tiene que ir aquí se mide de la punta de la letra gastón díselo 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 a divertir con una baila baila de verdad verdad bueno de las buenas de esta gastón de esta gastón para 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 se fue tu línea para y ya está ya para ahora los lances son kilométricos puede ser puede ser posible ya lo sé si me da que siga le me da que es una mancha de pescado pero porque se va tu línea tanto hacia en la orilla en la orilla tío sí 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 José mira las manchas de carnada mira la hoja mira lo sí señor a déjame cruzar para grabarlo sí señor la estaba buscando la estaba buscando y aquí la tiene sí señor si deja deja de jazas que tranquila yo te la levanto ahora para arriba hermano mira es enorme jodido y normie que tiene otro espinazo abajo fuerte locos señores pero que con el pez y si lo vi lo vi lo vi recogiendo despacio no bueno señores ya estamos de regreso nos cogió una lluvia de loco de loco como han visto este vídeo no tiene no tiene intro directamente a la acción a la acción jose contento porque al final como han podido ver exactamente y largos también me ha molado bastante la jornada de hoy yo creo que es de las más épicas de este año porque realmente fue de un escenario diferente si yo llevamos planeando desde hace 4 meses 4 o 5 meses que queríamos venir a este pesquero y y no había no había manera por el tiempo por la dejadez estamos planeando venir a por bailar sí y estábamos esperando que fuera se dieran las condiciones de que entrar a la carnada el tiempo pero porque normalmente ya suelen entrar a finales de febrero marzo ni de coña me imaginé que ya estaría a este nivel yo me imaginaba que alguna habría qué diferencia de cuando veníamos el año que viene que no nos comíamos un moho ahora de loco señores la más grande la cogió maldito de cristóbal que me superó la mía midió 50 y casi 59 centímetros 59 centímetros de baila jodida locura que locura señores que locura los lindes todos los dejo abajo y los equipos igual tanto lo que uso yo como lo que usa esta gente y un poquito más señores de los comentarios qué tal os ha parecido esta jornada luego señores